El primer filtro manual inicia en las juntas receptoras, al contar preliminarmente los votos y llenar las actas respectivas. Más todas las baterías, hoy únicamente este aparato consolida todo, de hecho tiene una memoria extraíble. Con el acta llena pasa a la primera fase de utilización de la tecnología. Se escanea el documento y se envía al centro de procesamiento de datos, que se encuentra en uno de los pabellones de la feria en San Salvador. Todos estos dispositivos están unidos en un solo escáner, desde esa transmisión de actas que van a ser producidas por las juntas receptoras de votos. Fue una muy buena prueba que nos permitió demostrar el funcionamiento de los escáneres coreanos, la velocidad de transmisión de los procesos. Después de capturar la información viene otra etapa, donde se digitan y desprenden los datos para ser procesados. Entonces toman los datos de los diferentes estamentos dentro del acta y los suman, los sumarizan y esa consolidación consiste en simplemente presentar ya la información a nivel de departamento, municipio, centro de votación y por supuesto a nivel de detalle en cada JRD. Posteriormente la empresa contratada por el Tribunal Supremo Electoral para la divulgación de los resultados inicia su proceso. Quien primero recibe los datos es el tribunal y ellos nos entregan a nosotros las imágenes para que nosotros empecemos nuestro procesamiento. Y termina cuando publicamos esos datos que mandamos a internet, a la internet del tribunal. La apuesta del ente colegiado es comenzar a dar los primeros resultados preliminares antes de la medianoche, apoyándose de la tecnología y el recurso humano capacitado. Con imágenes de Everávalos, Luis Alberto López, Noticiero Hechos.